Tendencia Mundial Bienvenidos amigos suscriptores de Tendencia Mundial Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador Así que vamos con la noticia Un grupo de pandilleros atacaron a agentes de la Policía Nacional Civil en el Cantón Álvarez, Cacerío Ojo de Agua, en el departamento de San Salvador, de los cuales uno falleció en el lugar La Policía Nacional Civil informó que los pandilleros atacaron con arma de fuego a los agentes, sin embargo, varios de ellos huyeron del lugar Por ello, la PNC desplegó un fuerte operativo para localizar y poner bajo arresto a los demás pandilleros que participaron en el ataque armado Además, confirmaron que los agentes resultaron ilesos Capturamos a Carlos Efraín Baños, responsable de ocasionar un accidente de tránsito en la calle Matepec, Soyapango, cuando conducía en estado de ebriedad En el percance dos niñas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Bloom En Jiquilisco, Usulután, capturamos a Medardo Antonio Ponce Martínez, alias Moreno, quien presumía en redes sociales su pertenencia a la pandilla MS-13 De acuerdo a las investigaciones, este sujeto extorsionaba a vendedores y habitantes del cantón Tierra Blanca, Jiquilisco Gregario Rivera Núñez fue capturado por hurto en Concepción de Ataco, Aguachapán Este sujeto aparece en un video difundido en redes sociales, hurtando teléfonos en un bus en Candelaria de la frontera Por agrupaciones ilícitas capturamos a Marvin Obel Martínez García, alias Tacuacín, de la pandilla MS-13 Este sujeto de nacionalidad hondureño, delinquía en Santa Rosa de Lima y sus alrededores con la Kika Park View Locos Salvatruchos A Von Moore Alexander Ruiz Escobar, alias Gary, palabrero de la MS-13 Le llegó su tiempo de pagar todo el daño causado a la población en Quesaltepeque, La Libertad Alias Gary tiene un amplio historial delictivo por homicidio agravado, homicidio simple, lesiones, robo agravado Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota El combate frontal contra las pandillas sigue dando resultados positivos Las fuerzas de seguridad están patrullando cada rincón del territorio nacional Con el objetivo de sacar de circulación a todos los terroristas Más de 55 mil capturas que continúan a diario registrándose en diferentes zonas La Policía Nacional Civil en las últimas horas ha informado de la captura del terrorista Antonio Guevara, alias El Triste Un miembro activo de la Mara MS-13 Este sujeto ha sido identificado como uno de los responsables de cometer varios crímenes en el Departamento de la Unión Los agentes policiales lo detuvieron en el Cantón Las Tunas de Conchagua Y hoy pagará con más de dos décadas tras las rejas por agrupaciones ilícitas En San Salvador se capturó a Alexis Ernesto García Rojas, alias Cigarrito, perteneciente a la Mara MS-13 Ahora este pandillero enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas y le esperan como mínimo 20 años en prisión Las autoridades confirmaron también que este sujeto fue deportado tras cumplir una condena por robo y pertenecer a la pandilla Alaska en Milán, Italia Elementos de la Fuerza Armada se mantienen patrullando el territorio para sacar de las calles a terroristas que atemorizan a la población En San Miguel, en el barrio El Centro de San Juan, El Mosco, las autoridades capturaron a miembro activo de la Mara MS-13 vinculado con varios hechos delictivos La guerra contra las pandillas continúa y no hay nada que lo detenga, el gobierno da prioridad a velar por la paz de los salvadoreños Gracias por estar aún con nosotros, agradecemos tu permanencia, recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota Excelentes resultados son los que se han visto en los últimos meses tras el régimen de excepción, también el plan control territorial Hemos observado como se han desarticulado todas estas estructuras criminales y no solo en la capital del Salvador Como lo mencionaba Nelson anteriormente, nosotros que somos fuera de esto, de la capital, es decir del oriente Que había sido como descuidado totalmente por diversos partidos políticos anteriormente Esta vez podemos observar aquella tranquilidad, salir en horas de la noche, podemos observar niños en los parques jugando Porque ya tienen esa confianza, Marisela con sus niñas nos comenta que a veces van al parque Y así la familia yo creo que en ese momento ha sentido bastante tranquilidad Observamos también el viernes y fin de semana parte del plan Cero Ocio se llevó a cabo limpiar todas esas paredes manchadas por grafitis de pandillas en la zona oriental Y muchas de las personas con las que nos encontrábamos, con las que escuchaba, mencionaban que bueno es poder hoy, ya poder pintar mi casa como yo lo quería Poder estar con esa tranquilidad que nada va a suceder y que los niños puedan tener un mejor ambiente, un mejor entorno Y sobre todo de ingresar a colonias que anteriormente eran perfiladas de peligrosidad y que no podía entrar porque usted pertenece a otra colonia Sino que vemos ahora población yendo a compartir, a disfrutar con sus amigos y ahora eso ha cambiado totalmente Hay que destacar que muchas personas se limitaban de visitar otras zonas precisamente por temor Ahora usted puede, puede visitar a su familia en diferentes puntos del país Hay que destacar también que incluso las mismas personas que viven en estas comunidades Que mucho tiempo permanecieron como zonas rojas, zonas en las que la delincuencia imperaba en estas mismas zonas Los vecinos tenían temor de salir, tenían reglas de ingreso Ahora los vemos disfrutando en familia, el comercio en estas zonas también se ha incrementado Lo veíamos también, lo hemos visto durante los últimos días como los repartidores de comida no ingresaban a estas zonas Y también ahora pueden llegar, las familias disfrutan de diferentes aspectos Y vemos en pantalla parte del trabajo que decía Stephanie del CID Son los privados de libertad en fase de confianza quienes están llegando al territorio para limpiar las paredes Limpiar estas zonas que estaban marcadas por el rastro de las pandillas Sin embargo hoy son zonas que han sido recuperadas por el gobierno salvadoreño Y que la población puede disfrutar con mayor tranquilidad sin temor Eso es lo más importante, sin temor la población disfruta de su vida Y habita sin duda de una manera mucho más tranquila Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios Veamos la siguiente nota y el siguiente titular Vamos a compartir la nota del arzodisco de San Salvador José Luis Escobarales en torno a estos temas El nombramiento de Raquel Caballero de Guevara como Procuradora de Derechos Humanos Cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica Según la postura del arzobispo de San Salvador Quien no solo destacó su experiencia para estar al frente de la institución Sino también porque trabajará en favor de los salvadoreños Que sea una procuradora totalmente independiente Y que busque el bien de las víctimas De las víctimas que se identifique con el pueblo No con grupos de poder, de cualquier tipo que sea José Luis Escobar Alas también se refirió a los resultados de la encuesta de Sid Gallup En la que se destaca el respaldo de la población al gobierno Y a los rubros clave como seguridad que cuenta con un 94% de aceptación A las medidas empleadas en la guerra contra pandillas Además, el 90% de la población que señala que se ha reducido significativamente Los índices de seguridad Yo creo que el pueblo expresa un agradecimiento Porque no se le había tomado en cuenta No se le había valorado como ahora, etc. Entonces, el pueblo agradece En seguridad, los resultados que destacan son La captura de más de 55.000 pandilleros Y que las estructuras criminales han sido fuertemente golpeadas El líder católico señala que no es primera vez Que el mandatario salvadoreño Ha resultado con niveles tan altos de aceptación También otras encuestas expresan una aceptación Pues bastante alta Para el trabajo del gobierno Posiblemente sí se ha tomado el camino correcto Y por eso la aceptación del pueblo Estos resultados dejan en evidencia Que a diferencia de pasados gobiernos La administración del presidente Bukele Ha sido la única que ha solventado deudas históricas Tomando en cuenta que cada una de las acciones Han estado enfocadas en beneficiar a las grandes mayorías Gracias por estar aún con nosotros Agradecemos tu permanencia Recuerda que puedes emitir tu opinión En los comentarios Continuando con la información Veamos el siguiente titular Y la siguiente nota Más allá del tema de seguridad Que es un tema que la población Ve día con día en el territorio Puede transitar de manera más tranquila Por las diferentes arterias El tema de salud y educación Son fundamentales Vemos ahí Esto es parte de las acciones Que se mantienen en el territorio salvadoreño Son los cuerpos de seguridad De manera activa en todo el país En diferentes puntos La población percibe la seguridad En muchos casos Solicita que las autoridades Se mantengan en el territorio Para garantizar este tema Este tema que por supuesto Ha llevado a importantes capturas Más de 55 mil Durante el régimen de excepción Sin duda son los temas Que está destacando las autoridades Y la población salvadoreña lo reconoce Un tema que también lo veíamos Ha sido compartido por el arzobispo de San Salvador Gracias por acompañarme Hasta el final de esta noticia Yo soy tu amigo Wilson Valencia Y espero que el día de hoy Tengas un buen día No olvides de dejarme un like Y un comentario Para saludarte En uno de mis próximos videos Nos vemos Hasta la próxima Te invito a que te suscribas a este canal Y que puedas ver Uno de mis videos recomendados Y uno de mis videos más recientes Con tan solo presionando un clic Nos vemos Y que Dios te bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!